Él es Edwin Yoncani Delgado Olmedo, alias El Beta. La Procuraduría de Justicia del Estado lo consignó este domingo como presunto responsable del asesinato del estudiante del CBT-126, Vanessa Iris Mejía Narváez, ocurrido el 26 de noviembre del 2014 en un asalto. El joven detenido tiene 21 años y es vecino del Infonavit Santa Cruz a Milpas. Según aquel día, la joven estudiante había salido de la escuela y se dirigió a visitar a su novio en la colonia Cinco Señores. Vanessa aguardaba fuera del domicilio ubicado en la calle 21 de Marzo, pues el joven con el que mantenía su relación de noviazgo le pidió unos segundos para poder bajar a abrirle la puerta. La estudiante fue atacada en ese momento y asesinada de sendas cuchilladas al oponerse a ser despojada de su teléfono celular. Según la Procuraduría de Justicia, Vanessa alcanzó a arañar el rostro y cuello de su agresor, a quien identificó por su nombre. Edwin Yoncani Delgado Olmedo huyó con las manos manchadas de sangre que posteriormente lavó con agua. Sobre la calle Calicanto, en la colonia 25 de enero, vendió el teléfono celular robado. El presunto feminicida fue detenido este fin de semana y trasladado a prisión. Con información de MVM Televisión.